¿Qué pasa con el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias? ¿Qué pasa con el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias? ¿Qué pasa con el ministro de Educación y el secretario de Políticas Universitarias? Nuestra universidad planteó que para esta universidad, que es una universidad que tiene cinco sedes en el interior y cuatro delegaciones en el interior del interior, la suba primero de la electricidad y luego del combustible hace que tenga un impacto muy importante en nuestro presupuesto. Por supuesto, si esto en el tiempo no se soluciona en todos estos problemas que estábamos planteando, de tener un refuerzo presupuestario que no se solucione en el tema de paritaria, bueno, seguramente que en el tiempo vamos a estar afectando toda la actividad de esta universidad y de todas las universidades en su conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!